La guerra de independencia fue una lucha de todos y para todos. Negros, indígenas y blancos criollos tuvieron que coincidir para poder lograr la libertad del opresor español. Te invitamos a conocer la nueva propuesta escénica que Esencia Venezolana trae para ti. Una lucha que solo distingue de opresores y oprimidos. Atrévete a conocer Indómitra, batallas de libertad. Indómitra.